Esta mañana ha tenido lugar uno de los desayunos que organiza Capital con una invitada especial, la ministra de Fomento, Ana Pastor. Pastor ha dicho que aunque se ha avanzado mucho en el tema de las reformas, en este tema no hay que cruzarse de brazos y seguir mejorando por el bien de nuestro país. Eso sí, destaca la labor que está llevando a cabo el Gobierno con el modelo de financiación alemán que han adoptado. Tenemos que colaborar también con el sector privado y por eso una parte de la inversión será por el método alemán. Pastor ha avanzado que las cuentas de Fomento para 2015 por primera vez en la legislatura no contienen partida alguna para pagar deudas de ejercicios anteriores. De esta forma todos los recursos se destinarán a inversión y mejorar el transporte. Por eso nosotros vamos a continuar en esta línea y por eso estamos inmersos en este momento en las principales reformas que se han hecho en el sector yo creo que hace más de 30 años. Las reformas estructurales son las importantes, las que cambian las cosas. Por último, la ministra ha tenido palabras de gratitud a todos los sectores del transporte en España. Eso sí, mención especial a AENA. Dice que a pesar de la financiación privada va a seguir siendo una empresa pública ya que ha demostrado que de esta manera puede ser más eficiente y también ha anunciado que para el mes de noviembre se establecerá el precio para los inversores de la compañía.